Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Rosabel Melián y les cuento. La conocida plataforma Microsoft Teams informó el despliegue de la interpretación del lenguaje, una nueva función que permitirá a intérpretes profesionales traducir las palabras de un interlocutor sin interrumpir su discurso. El objetivo de su iniciativa es dar pie a reuniones más inclusivas en las que todos los participantes puedan intervenir independientemente de su idioma, como compartió la compañía de Ritmon en un comunicado publicado en su sitio web. Yo soy Rosabel Melián, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más. Por acá, por Hormiga TV y para más detalles, visita nuestra página web www.hormigatv.com. Recuerda que la información es poder. Y si disfrutas de este contenido, no puedes perderte el evento de tecnología más importante de este 2022, el Hormiga Talks, el próximo 27, 28 y 29 de octubre en las instalaciones del Hotel Cristóbal Cristóbal en Maracaibo.